Un saludo a todos en el estudio. Ya saben, el día del trabajo, Labor Day, se acerca muy rápido y para todos los que estamos planeando salir de la ciudad, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. El tráfico va a estar más denso de lo normal, así que tenemos que prepararnos para eso. Se proyecta que ese fin de semana sea el quinto día más transitado de todo el año y lamentablemente uno de los más accidentados. La buena noticia es que esa cifra ha disminuido casi 2% gracias a los sistemas de seguridad preventivos de accidentes y asistencias de conducción que equipan los carros modernos. Por ejemplo, este modelo es un 2024 y trae más de 10 sistemas preventivos de accidentes. Preventivos de colisión frontal, de tráfico cruzado, en el punto ciego, asistencia de mantenimiento en carril y muchos otros. Gracias a esto podemos mantenernos más atentos al camino y no salirnos del carril, reducir el riesgo de accidentes. A pesar de que los carros actuales cuentan con muchísima tecnología preventiva de accidentes como las que hemos mencionado, no debemos descuidarnos. Siempre la atención en la pista. Por eso queremos compartir algunos consejos para mantener la seguridad al volante ese fin de semana. Revisa los niveles de los lubricantes y otros líquidos, como aceite de motor, transmisión, refrigerante, líquido de frenos. Segundo, revisa que las luces funcionen adecuadamente, las luces principales, direccionales y las de freno. Tercero, asegúrate que los neumáticos estén en óptimas condiciones, incluyendo el de repuesto, la condición, desgaste y presión de aire. Una vez al volante, siempre debemos mantener la distancia de seguridad con otros vehículos que nos permita tener un tiempo de reacción suficiente en caso de necesitarlo. En caso de baja visibilidad, como lluvia y neblina, disminuir la velocidad y encender las luces intermitentes. Otra cosa muy importante, nunca manejar cansado. Idealmente, maneja máximo dos horas continuas y descansa media hora. Bájate, estira las piernas, toma agua, relájate. No te olvides de llevar herramientas y accesorios que podrías necesitar en caso de un problema. Linternas, agua, cobijas y botiquín de primeros auxilios. Sigue estos consejos y seguro tendrás un fin de semana divertido y seguro. Sigue estos consejos.